Entonces, huelga de las enfermeras, promovido por Gustavo Petro, puede ser de un día, del tiempo que sea, pero la enfermera deja al enfermo y el enfermo se muere, porque es que los médicos hacen lo suyo y es una tarea imprescindible y los médicos no se pueden multiplicar, no pueden. La enfermera es el vehículo entre el médico y el enfermo. Es su trabajo, un trabajo maravilloso, es un trabajo extraordinario. Petro promueve que salgan al paro para una reforma a la salud que nadie conoce. Usted que está permanentemente en el Congreso y en relaciones con el Congreso de Mar, ¿ya llegó el proyecto de reforma a la salud? No, doctor Fernando, no ha llegado el proyecto de reforma a la salud. Estamos muy pendientes para hacerle el estudio, por supuesto, del proyecto, que dice viene con cuatro pilares y lo único cierto es que, por supuesto, las EPS no aparecen por ninguna parte. Si crean instituciones que hoy en día no existen para poder llevar la atención de salud, que ellos lo harán por distintos niveles para poder ofrecer esa atención. ¿Y sabe algo que me llama la atención de las cosas que pasan en Colombia? Un comentario al margen. En las últimas horas hemos visto cómo crece el escándalo de asuntos y denuncias que tienen que ver con acoso sexual a personas en el Congreso de la República. Y entonces se señala a un senador o a un representante de la Cámara sin nombre porque nadie ha dicho nombres. Y esto nació después de que Gustavo Bolívar lo dijera. Lo curioso es que la mesa directiva del Congreso de la República emitió una circular que realmente viene siendo una especie de manual de buen comportamiento dirigido a los contratistas, los hombres de seguridad, a las unidades de trabajo legislativo y a la gente de planta para evitar los abusos sexuales. Y obviamente a quienes aplica esa circular es a los empleados, pero por supuesto no a los congresistas, que son los que están denunciados o de los que se habla han cometido actos indecorosos con la mujer. Era lo que faltaba, pues sí. Era lo que faltaba en medio de estas dificultades que nos tengamos que ocupar de la conducta sexual de los congresistas. Era lo que nos faltaba. Después, ministra, pues vimos al presidente Naracataca junto a usted, pues básicamente decir que Colombia es uno de los peores sistemas de salud del mundo. Yo no voy a decir que sea el mejor, ministra, pero yo sí creo que tenemos que reconocer los avances que hemos hecho. Ayer lo reconocí a la propia senadora Viad Córdoba del Pacto Histórico que decía que ella no quiere acabar con todas las EPS, sino con aquellas que funcionan mal. Y yo estoy de acuerdo con eso, ministra. Y yo quiero que usted nos diga cuáles son los estudios donde Colombia está considerada como uno de los países que tiene uno de los peores sistemas de salud porque The Economist, Bloomberg y otros estudios internacionales muestran que Colombia no va a decir que sea el mejor, pero está relativamente ranqueada en términos de los recursos que utiliza. Es lo que decía, de hecho, el profesor ya administra al que usted invitó a esa charla. Él decía precisamente que era un país que a pesar de las restricciones presupuestales, las limitaciones, tenía muy buenos indicadores. Los indicadores de salud de Colombia en comparación a otros países de Latinoamérica son buenos. Ahí después de ministra dice que hay una varianza grande y eso yo también lo reconozco. Y eso es algo que tenemos que resolver. Pero nuevamente, con las propuestas que usted hace, en lugar de resolver lo que funciona mal, estamos acabando con lo que funciona bien. Entonces, mire lo que pasaba antes de la ley 100 ministra. El gasto de bolsillo para los colombianos era más o menos el 50%. Es decir, alguna persona que tuviera una enfermedad catastrófica de alto costo en su familia prácticamente tenía que poner en riesgo. Su sostenibilidad financiera a futuro para poder costear esa enfermedad. Pues, afortunadamente, empezó a bajar. Y en cuestión de dos años, bajó a 35%. Y esta es una cifra del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2018. La cifra es parecida para estos años. Y muestra que el gasto de bolsillos es de los más bajos del mundo, es del 15%. Colombia, como decía el profesor Yali, con nuestras limitaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto de salud que representa más o menos entre el 7 y el 8% del PIB, mucho menor al de otros países. Y a pesar de eso, tenemos poderos indicados. No va a decir perfectos, hay que mejorar muchas cosas. El gasto por cápita en salud, ministra, estas son cifras suyas. El año pasado, según cifras que usted me dio, 1.752.000 pesos fue el gasto por cápita en salud. Eso, pues con la tasa de cambio de Irene Vélez, es más o menos de 350 dólares. Pero, siendo un poco más benevolentes y diciendo que nos gastamos un poco más, 1.200 dólares, para emular a los países que usted considera como referentes, ministra, tenemos que gastar de 3 a 5 veces más. En el caso del Reino Unido, en el caso de Francia, en el caso de España, son países que tienen un gasto muchísimo mayor en términos por cápita. Entonces, usted nos tiene que decir, ministra, de dónde vamos a sacar todos esos recursos. Quiero ser muy clara con esta. Las EPS son el alma del sistema que tenemos hoy. Si usted dice que usted va a eliminar las EPS, usted lo que está diciendo es que va a acabar con el sistema. Y le propone a Colombia que destruyamos 30 años de construir un sistema mixto, público, privado, de naturaleza sobresaliente, que nos reconoce el mundo, para empezar una abertura a ver si logramos construir un buen sistema de salud. ¿Por qué vamos a arriesgar lo que ya tenemos bien hecho? Mejorémoslo, arreglémoslo.